¿Qué es un sensor químico? El misterio de lo que es un sensor químico varía de acuerdo al investigador. Hay investigadores en la comunidad sensora, por así decirlo, que consideran que un sensor es un equipo que hace medidas en forma continua, mientras que otros investigadores consideran que un sensor puede ser una parte del instrumental que da señal de que una especie está presente en una determinada muestra. Y en ese caso las medidas ya no serían en forma continua, sino se llaman de un solo disparo, o sea, en forma discreta. Nosotros trabajamos con los dos tipos de sensores. Nuestro grupo de trabajo está abocado a sensores luminescentes, o sea que la señal que medimos es luminescente, que viene a ser fluorescencia o fluorescencia. Las señales luminescentes, por las características de esas señales, son muy sensibles. Entonces, digamos, uno va sumando ventajas, bueno, de los soportes, de los medios de reconocimiento, en algunos casos también, bueno, algo de diferenciación o selectividad, porque, bueno, no todos son capaces de manifestar esas características, pero sobre todo el tema de sensibilidad, sensibilidad y selectividad, o sea, que puedan diferenciarse de otros compuestos que no tienen esas ventajas, y además que dan señales que permiten detectarlos, o sea, como son sensibles, en bajas concentraciones. En realidad, como todo lo que es contaminante, es, bueno, los niveles que uno espera encontrar, o serían, o sea, los niveles serían nulos, o sea, uno esperaría que, bueno, si no está contaminado, pero como siempre uno va a encontrar algo en el ambiente, bueno, las regulaciones establecen que determinados límites están permitidos. Entonces uno necesita algo que ayude a determinar compuestos en bajas concentraciones. Nos tomamos agua de pozo de la, digamos, de las localidades aledañas a Rosario, también trabajamos con agua en el río Paraná, no solo acá desde Rosario, sino desde la ciudad de Santa Fe, de la altura de Paraná, y hacia entre ríos, y también, digamos, a distintas alturas del río, del río Paraná. También trabajamos con influentes del río, con un influente del Paraná, que es el Cacarañá, también trabajamos con la dueña. El agua la conseguimos ahí. También trabajamos con agua mineral, que son, las compramos en el comercio, son aguas adicionadas con los analitos, para también probar si la gran concentración de minerales tiene alguna incidencia, alguna interferencia en nuestro método. Y también agua de la canilla. Hemos determinado hidrocarburos policíclicos aromáticos en muestras de agua, agua contaminada, y también en lodos activados. Hemos determinado muchos pesticidas en el ambiente, fundamentalmente del tipo de los fungicidas, que avendazol, fuberidazol, carbendazin, insecticidas como el carbaril. Y ahora, puntualmente, estamos trabajando con lo que se llaman contaminantes emergentes, que son compuestos que no están regulados por las agencias gubernamentales en cuanto a la cantidad que puede o no puede contener un agua de consumo, pero que se sabe que son nocivos para la salud humana y para el ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!